Buenas noches Puerto Rico Gracias Chavo Donde quiera que se esconde su gata lo va a buscar De noche cruza la verga que está behind my house A ver, a ver, a ver, a ver, a ver si puede quedarse A ver, si puede esconderse sin que ya no pueda ver Y no, no tan pronto está de fiesta Sin pez, tres felinos Tienes que echar a correr Y eso sí es serio, mi amigo Oye, me lío Pero me lío, me lío, me lío, me lío Se va a formar cuando mi gatico se va Y es tan simple la razón Que el que a su gata le dice Que el que a su gata le cuenta No es nada más que un ratón Un ratón de cualquier valla Sale un ratón de cualquier valla Repíteme el coro que no escucho nada De cualquier valla Sale un ratón de cualquier valla La noche en que me casé Mi marido no durmió ni un rato Toda la noche se la pasó Corriendo de atrás a un gato Yo le dije que era un gato Lo que entró por mi balcón Y me dijo mulata, mulata Nunca he visto un gato prieto Con camisa y pantalón Así que mirá De cualquier valla Sale un ratón de cualquier valla De cualquier valla Se aguarachando, me vacilando De cualquier valla Sale un ratón de cualquier valla A todo hombre que se casa Con una mujer bonita A todo hombre que se casa Con una mujer bonita Hasta que la mujer no llega vieja Revieja, pellejuga y se pone fea A ti por susto no Se le quita De cualquier valla Sale un ratón de cualquier valla De cualquier valla Sale un ratón papá charlie De cualquier valla Sale un ratón de cualquier valla Dicen que lo negro es malo Color presidencial Yo digo que no es verdad Dicen que lo negro es malo Yo digo que no es verdad Porque Antonio Banderas de zorro Viste negro Y miren que rico está El caballero De cualquier valla Sale un ratón de cualquier valla De cualquier valla Al valla, al valla Estará caminando a la moto De cualquier valla Sale un ratón de cualquier valla De cualquier valla La araña chupa la mosca La mosca chupa la miel La araña chupa, chupa la mosca Ay, pero miren la mosca Chupa la miel Y el bolsillo de los hombres Y el bolsillo de los hombres Se lo chupa su mujer De cualquier valla Valla Sale un ratón de cualquier valla De cualquier valla Díganme ustedes si no es verdad De cualquier valla Ahora Sale un ratón de cualquier valla De cualquier valla Por el grito que escuché Con eso que dije ahora Me parece que esta noche Hay muy buenas chupadoras Pero por Charlie, señores Ustedes no se preocupen Por lo contento que estás, mi amor Te encanta que te lo chupen De cualquier valla Valla Sale un ratón de cualquier valla De cualquier valla Ay, valla, 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 valla Por acá De cualquier valla Valla Sale un ratón de cualquier valla De cualquier valla La gracia le dio Le doy a Dios Para él Toda la honra y la gloria En este concierto, señores Ya quedado para la historia Gracias le doy a Sergio Gracias le doy a Sergio Dirigiendo en esta noche Esta fabulosa orquesta Gracias a todo el Charlie Aponte Por dejarme hoy cantar contigo Y por tenerme en tu show Como uno de tus amigos Gracias le doy Puerto Rico A todo el mundo En esta sala Cuba y Puerto Rico son Que cosa De un pájaro las gozadas Esta tierra que está llena Llena De gente sincera No de gente falsa Y lo digo aquí esta noche Puerto Rico Son los reyes de la salsa Recuerden mi nombre Caballero Para que se le olvido Yo me llamo a Inmen Y le pido humildemente Un momentico a mi gente Que se me pongan de pie De pie a Puerto Rico Y ahora que estamos gozando Todo el mundo que abajo y allá arriba Y ahora que estamos gozando Todo el mundo que abajo y allá arriba Hay manos para arriba mi gente Todo el mundo como una palma El que no la den no está en na Vamos a echarle semilla a la maraca Y dice así Echarle semilla a la maraca Para que suene Chacu 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 Me lo echan al galán Y se le salen ahí atrás Chacu 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 Pero es que yo no escucho na Chacu 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 El domingo que yo no hay que volar Chacu 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 Yo te estaba viendo desde atrás chacu 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 chac Laíto, caíto, Abelardo Barroso, de ellos yo aprendí a cantar, pero como la voz de Cuba va a irme, como tú no hay nadie igual. No digas eso, Quiñones, aunque gracias yo te doy, porque aquí cantando estoy, fíjate tú, y hoy cuando de Miami salí temprano, tenía en mi mente y en mi corazón a Don Cheo Feliciano. Él fue quien hizo el ratón, y hoy en medio de este proceso, pa' mí cantar el ratón sin él, es como un ratón sin queso. Pero no importa, señores, si la gente está gozando, y si Cocón que está aquí y me está escuchando, saben, él está mejor, porque él está con papá Dios, él está, él está con el Señor. Así que arriba, Boricua, Charly, Quiñones, todo el mundo, a gozar aunque sea un segundo, pa' mí esto es un sueño bonito. ¡Quiero escuchar una joya esta noche del pueblo de Puerto Rico! Y ahora voy con el pampo y me lo llevo ya. En cualquier malla, sale un rato, oye, en cualquier malla. Y dice así, pa' los maestros menales. Sabará, 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 sabará. Vamos allá con los palmitas ahí, ahí dice. Sabará, sabará. Dale, dale. Ahí está. Once again. Muchas gracias, Charly. Muchas gracias, Charly. ¡Gracias!